Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas. Hoy quiero compartir contigo estas hermosas blusas. Una chica me escribió preguntándome que si estas blusas eran ideal para ir a trabajo. Depende del trabajo en que tú te encuentres, puedes utilizar ciertas blusas. Porque estas blusas yo las siento que son un poco muy abiertas del lado de enfrente. Aunque tengan mangas, pero las siento muy abiertas. Aunque estas blusas se pueden utilizar de otra forma también para que tape ese escote muy pronunciado. Pero la verdad están muy bonitas, muy en moda, muy en tendencia. Pero yo no te aconsejaría una blusa de esta forma para ir a trabajo. Al menos que tenga un parte de cuellito. Pero siento que estas blusas son para utilizarlas con jeans, una salidita. Siempre para estar elegantes y muy sexy. Pero para trabajo pienso que no. Por los escotes hermosas, acuérdense que a un trabajo se va... Se va en una persona muy conservada, conservadora en cuanto a la vestimenta. Espero que les gusten. Ahí les puse algunos estilos de cartera que los pueden utilizar con esta forma de vestir. Acuérdense hermosas, siempre recordándoles de que cuando utilizamos esta clase de blusa con estampado, solo allí debe de ir estampado. La prendería debe de ser un poquito pequeña, puesto que ya tiene bastante estampe. Ya no necesita mucho. Bonitos, bonito escote para las personas que les encanta este escote. Malo para otras personas que no les gusta este escote. Pero si lo saben utilizar, hermosas, yo sé que les sacarán el máximo provecho. Pero la verdad, hermosas, estas blusas están muy bonitas para diferentes actividades, no para trabajar. Yo no las ocuparía para trabajar. Pero sí, están muy bonitas, clásicas, colores fuertes, estampados grandiosos. Así de que disfrute el video, hermosa, hasta el final. Y dígame si a usted le encantaría para ir al trabajo. Y pienso que solo nada más el detalle es el escote. Nada más. Pero eso tiene solución. Así de que, hermosas, utilice esta blusa. Están muy bonitas. Y espero que te gusten. Y a la vez, hermosas, te invito a que te suscribas y que compartas. Dale like a este video para que más personas puedan llegar a este espacio. Bendiciones, hermosas. Conmigo será dentro de un instante. Bendiciones, hermosas, hermosas, límites. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.